Sí, andando por la acera, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, la misión de hoy es investigar un posible castro, que seguramente es un castro no estudiado, que hay aquí arriba de Marín, desde el cual se puede observar toda la ría de Ponte Edra, Marín y la ciudad de Ponte Edra. Y nada, voy a escudriñar aquí cada rincón, cada recoveco del castro. Puedo observar que está amurallado y posiblemente podría tener doble muralla, por lo que he visto. Mucha piedra desperdigada por los alrededores y muchas muestras de que aquí hubo seguro un castro casi casi podría admitirlo al 100%. ¡Hostia! Claramente, que estos son restos de una calzada, una calzada de aquella época del Neolítico y en Alicia y muchísimos sitios de estos también. van por toda España, realmente. La calzada, que sigue por aquí. Y mira cómo están colocadas las piedras aquí. Esto no creo que sea una cantera. Mirad las piedras, qué bien recortadas están. Últimamente, con esto del COVID, pues nos podemos salir aquí en Galicia de los concillos de Ponte Edra, Pollo y Marín. Por eso estoy profundizando en estos lugares que me pilla así tan cerca. Y nada, aquí estoy investigando. Mirad aquí qué calzoletas de ofrendas para los dioses, etcétera. Y nada, aquí cerca de este posible castro sí que hay un castro ya investigado. Está abierto al público, aunque lo están reformando ahora, que es el castro de Subida. Aquí tenemos restos de viviendas y almacenes de aquella época. Y aquí seguro que habría lo mismo si se ponen a excavar y tal. Las llaves, 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 las llaves. Y aquí estábamos al público y te caer. Ir de la corona, que ya no se distece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.